Ministro Mazzoni, ¿qué implica la flexibilización que se va a poner en marcha ya en algunos días más? Buen día. Eso es algo que el gobernador de la provincia lo va a explicar el día de mañana, lo va a poner en conocimiento de todo lo que es la prensa, con una presentación acorde, porque hay todo un trabajo de software atrás, va a haber líneas telefónicas, en realidad se ha ampliado, se ha abierto en los errores que se han aprendido de hasta ahora la página que era de los permisos para circular. Hemos tomado absolutamente todos esos errores para mejorarlos y hemos abarcado otras áreas como para que ningún provinciano pueda quedar afuera de lo que comprende esta, como usted llamó, flexibilización, como llama el Ministro, es establecer dentro de un marco de orden y control que se puedan empezar a efectivizar la realización de algún tipo de trabajo y que se mueva la economía de las ciudades. Todo esto lo va a explicar el gobernador de la provincia el día de mañana. En esta flexibilización, Ministro, ¿puede llegar a adherirse los pagos fáciles, los rapid pagos? Porque es algo que está pidiendo la gente, como alguna caja también para las cooperativas, los municipios para pagar impuestos. Estuvieron hablando también de eso, me imagino, con los intendentes. Y bueno, para que no se repitan, acá a 50 metros tenemos el correo argentino y durante toda la mañana tenemos una cuadra de más de una cuadra. Sí. Yo les dije que mañana el gobernador de la provincia les va a hacer la presentación completa de esto, pero están contempladas todas las situaciones que se puedan llegar a dar y hasta si se presentan situaciones que no estén contempladas dentro de lo que establece el proyecto, se ha habilitado un espacio para que sea para pedidos concretos, los cuales se van a hacer un análisis y contestar en el término de 24 horas. Buenos días. Ayer tomamos conocimiento de que una empresa privada va a desarrollar una aplicación para que los ciudadanos sepan de qué manera contratar un servicio o hacer compras en el marco de esta emergencia. Quisiera saber qué relación tiene su ministerio con esa empresa, si es una contratación directa o cuánto cuesta ese servicio que le presta la empresa al ministerio o al gobierno. No sé, no le entiendo a qué empresa se está refiriendo. Es más, yo le voy a dar la explicación de qué consiste, porque nosotros estamos trabajando, no es una aplicación, sino que es un sistema que se sostiene, que lo pueden, si bien lo pueden operar a través de un teléfono, el sistema es para el ingreso a través de internet en las computadoras. En realidad lo hicimos con la cámara, con la cámara de software y la cámara de programación del valle de la provincia de Chubut y con la colaboración de otros profesionales de otras zonas de la provincia, en forma conjunta con la gente de seguridad informática e inteligencia criminal que pertenece al ministerio. Pero no sé a quién se refiere, capaz que usted se refiere otra cosa porque están dando vueltas, es más, nos hacen oferta a nosotros varias empresas, empresas nacionales, las cuales ofrecen aplicaciones como para realizar distinto tipo de acciones, pero no sé a qué se refiere. No, no, la gacetilla creo que mencionaba una empresa que se llama Guanaco. Sí, la verdad que no sé si la empresa se llama Guanaco. No sé, sí está trabajando la cámara. Acá no hay empresas, es la cámara la que trabaja. No sé, sí está trabajando la física de la broadside. Unaacienta intervista. Así sabe. Sí. No sé.